Hay un juego, hay un juego que todos jugamos, ese juego se llama vida y va a llegar el momento en donde te vas a dar cuenta que hay un rol para cada uno. Y no me refiero a un rol profesional, de un doctor, un abogado, un químico, un filósofo, un escritor, un artista, no. Me refiero al rol que jugamos todos, desde la víctima, el victimario, el amigo, el novio, la mamá, la abuelita, el esposo. Pero todos jugamos diferentes roles y algunas personas se convertirán en una gran prueba, ya que algunos nos usarán o incluso nosotros usaremos a otras personas. Uno nos van a querer y nosotros no los vamos a querer a ellos. Algunos nosotros vamos a querer y ellos no nos van a querer a nosotros. Algunos te enseñarán por la buena o por la mala, de la misma manera que tú lo harás con ellos o con el mundo. Pero presta mucha, pero mucha atención a lo que la vida te regala, en especial con aquellas personas que se quedan para sacar lo mejor de ti. En especial con aquellos roles en los que te das cuenta que no quieres caer. Nosotros no somos tontos. Nosotros nos damos cuenta. Y aunque lo hagamos sin querer, sabemos cuando vamos a lastimar a alguien. Y eso, créeme, es lo peor que puedes hacer. No juegues con los demás. Deja una marca, una marca positiva. Deja una huella en todas las personas que conozcas. Para que cuando la gente hable de ti, digan, es una gran persona, es un gran tipo o es una extraordinaria mujer. Es maravillosa. Que la gente hable bien de ti. No faltará a quien hable pestes, pero eso ya no es tu responsabilidad. Eso ya se llaman envidias y es otro rol que la gente juega. Ya sé que algunos van a fijarse solamente en tus defectos, pero algunos te van a amar a pesar de ellos. Esa es la gente no común que la vida pone en tu camino para recordarte que la vida importa. Es por eso que si tú juegas ese rol del amigo no común, de la persona no común, de la persona extraordinaria, esa que toda la gente diga, es que es increíble platicar con ella o con él, porque siempre me llena de paz, siempre me llena de alegría, siempre me motiva. A pesar de que a lo mejor no seamos tan amigos, esa persona me hace, me hace echarle ganas. Ni siquiera sé explicarte el por qué, pero sé esa persona en la vida de los demás. Juega ese rol, ese rol que todos jugamos en esta vida y que vamos cambiando de uno a otro, del infiel al novio ejemplar, de la abnegada a la perversa. Todos tenemos diferentes roles que jugar en esta vida, pero mientras no le hagas daño a los demás, mientras no lastimes a los demás, mientras no hables pestes de los demás, mientras de tu boca siempre salgan cosas positivas para este mundo, te vas a dar cuenta que la vida importa y que vas a ser alguien a quien le vas a importar en la vida. Recuerda que esta vida hay que vivirla con plenitud. Tendremos que jugar diferentes roles, pero lo más importante de todo es que tu rol deje huella en las demás personas. Va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de cuál es el rol que tú tienes que jugar. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey, people! Gracias.